¡Suscríbete! Bueno, vamos a estar hablando del vicepresidente económico del FC Barcelona, el señor... ¿Cómo se llama este individuo? No me acuerdo. Bueno, es igual, el señor Rumeu, Eduard Rumeu, que es un tipo que cuando habla habla muy claro. Es verdad que a veces cuando habla este señor y luego lo comparas con lo que ha dicho Guardiola, te haces la picha a un lío, o por lo menos en el pasado, pero también es verdad que este tío cuando habla no tiene pelos en la lengua, habla muy claro y deja bastante información útil, creo, para el aficionado. Creo que es un tío que verdaderamente te dice las cosas de una forma muy directa. Este es un empresario catalán que tiene muchísimo dinero y que, bueno, que sea un huevo y medio de economía. Este sí que es un capo, porque cuando hablamos a veces del equipo de Laporta, Mateo Alemán y no sé qué, bueno, este para mí es uno de los stars, del all-star de la junta directiva del FC Barcelona. Antes de seguir, como siempre, te voy a pedir que te suscribas al canal del Spider Cule y también te voy a pedir que sigas a Venom, que tiene su propio canal. Y sé que el otro día te gustó mucho su vídeo de salseo sobre Gerard Piqué y su infidelidad a Shakira. Bueno, pues tiene más vídeos interesantes que puedes ver en su nuevo canal. Descripción o link en la descripción, mejor dicho. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que ha dicho el señor Eduard Romeu, que ha estado en el programa de radio RAC-U, Almón a RAC-U, que es un programa matutino de Cataluña, que debe ser, si no el líder, el segundo líder de la audiencia. Coño, hay un pajarito por aquí que se me ha puesto en la ventana, señores. Este va a descubrir quién es el Spider Cule. Pírate de aquí, hombre. Un pajarito. Era un periquito, me parece. Era el español. Bueno, entonces, dice lo siguiente el señor Eduard Romeu sobre la situación económica del Barça y, sobre todo, la relación que tiene el Barça con Tebas y la que ha tenido. Porque aquí hay una clave muy importante y es que cómo cambia el discurso de Tebas cuando estaba el señor Rossell y Bartomeu, especialmente Bartomeu, y cómo está cambiando ahora que está en la puerta. Y todo porque el señor Tebas quiere que los clubes pasen por el aro de CVC y el Barça no le da la puta gana. Y el Real Madrid tampoco, porque el trato no les conviene. Es un trato que le conviene a otros clubes, me parece perfecto, al Barça le parece perfecto y a todo el mundo le parece perfecto, pero si al Barça no le conviene, el Barça no tiene por qué firmar algo que otros clubes consideran que es cojonudo para su economía, pero que el Barça considera que es un maltrato para lo que es el FC Barcelona. Bueno, dice lo siguiente el señor Eduard Romeu del señor Tebas. Dice, la culpa es del Barça, es de la situación que tiene, a ver, dice, la culpa es del Barça, es de la situación que tiene, pero este señor, refiriéndose a Tebas, es corresponsable de la situación del Barça. Ha mirado para otro lado y ha permitido la situación actual. Le dijo amén a todo contra los intereses del Barça. Es decir, que en un momento dado, este señor parece que le dijo a todo que sí, porque al final no hay que olvidar que el señor Tebas y el fair player financiero un poco lo domina la liga. O sea, la liga define qué vale y qué no vale. Y la liga te da permiso o no te da permiso. O sea, la liga al final dice, no, esto es igual para todos. Habría que verlo si es igual para todos. Es cierto que prepandemia el Barça tenía unos ingresos brutales, pero hombre, cuando estaba Bartomeu, me parece a mí que este señor permitió que Bartomeu hiciera y nunca hizo algo como diciendo, oiga señor Bartomeu, que usted está llevando esto al límite, cuidadito, nunca. Y ahora, sin embargo, se la pasa todo el día diciendo que no podemos fichar, que no podemos hacer esto, que no podemos hacer lo otro. Bueno, con respecto a la vertiente económica del acuerdo de la liga con CVC, dice lo siguiente. Dice, desde la vertiente económica, este acuerdo CVC en la liga comporta una serie de requisitos que no podemos aceptar. Esto sigue en línea con lo que pasó en el pasado. La palabra interventor podría ser más adecuada cuando te dicen que te marcan lo que puedes hacer y lo que no. La política de comunicación que debes hacer y las personas del club que deben representar en la liga. Es decir, que básicamente te están diciendo todo lo que tienes que hacer, ya no solo con el dinero que te van a dar, porque esto, pensar que lo de CVC te dan la pasta, pero te dicen tanto para remodelar el estadio, tanto para no sé qué, tanto para no sé cuál y este cachito para fichajes. Es decir, que al final es un dinero totalmente condicionado a lo que te dice el acuerdo que tienes con CVC. Y luego encima, por lo que está diciendo el señor Romeu, encima además te condicionan quién puede hablar, quién no puede hablar. Esto es intolerable, al final el Barça no le pertenece a la liga. Si yo voy a firmar un acuerdo económico que hace que al final las decisiones importantes o ciertas decisiones estratégicas las tome la liga, no tiene ningún problema. Dice el señor Romeu, nosotros con CVC tenemos una oferta paralela, o sea, con el propio CVC el Barça tiene otra oferta. Es decir, CVC tiene una oferta con la liga y a través de la liga le llega al Barça con unas condiciones y resulta que el Barça ha hablado con CVC y tiene una oferta paralela con el mismo organismo, que es mejor. Esto es claro, entonces pretenderá Tebas que el Barça firme la de la liga impulso. Pero estamos locos, no tiene ningún sentido. Pero claro, Tebas te hace el chantaje de, ah, si te vas con CVC por el lado, en paralelo a lo que estoy haciendo yo, entonces no te voy a dejar inscribir a nadie. Pero si lo haces conmigo, bueno, ya veremos qué hace. Algo se nos ocurrirá, ¿no? Un chantaje en toda regla, evidentemente. Dice, nosotros con CVC tenemos una oferta paralela donde nos ingresa la cantidad equivalente a casi la mitad del plazo. Recordar el plazo de los 50 años de la televisión. Otros fondos y CVC te ofrecen la posibilidad de contra este 10 y pico por ciento de los derechos de TV en lugar de 50 años en 25 años. Es decir, que el Barça tiene una propuesta de CVC donde los derechos de televisión son solo 25 años, no 50, pero es que encima tiene otros fondos con los que también se están negociando condiciones más favorables. Y el Barça tiene que decir, CVC tiene un conflicto de interés porque es socio de la liga y está dispuesto a hacerlo siempre y cuando firmes el otro. Pero, ¿puedo prescindir de CVC e ir a otro fondo? Claro, es que está claro. O sea, CVC hay una parte. O sea, parece ser, por lo que entiendo lo que dice aquí Romeo, es que hay una parte que el Barça podría firmar con la liga, pero luego los derechos de televisión, que es una parte importante del conflicto que tiene el Barça, lo harían por otro lado. Pero tendría que acabar firmando con CVC, pero el Barça te está diciendo, pero cuidado, es que no solo estoy negociando con CVC, que hay otros fondos que me ofrecen cosas mejores. Dice, el acuerdo es una medida para impulsar la igualdad entre clubs por debajo. Es decir, que lo de CVC ayuda a los clubs de abajo, pero no a los de arriba. La liga pretende consolidar una posición de una persona, de Tebas. Solo faltaba que pasemos por el embudo de Tebas otra vez. Hay un momento que hay que decir basta y hemos dicho basta. Hemos dicho basta con el acuerdo que está ahora sobre la mesa. Bueno, pues listo, pues ya basta. Pues por fin el Barça también pone un poco las cosas en su sitio. Dice lo siguiente Romeo. Si acordamos con CVC sin la liga, ¿tendremos igualmente fair player financiero disponible? Se pregunta, ¿no? O sea, es un poco como que le han debido preguntar. Dice, bueno, si no hacemos esto con CVC, tendremos fair player. Y dice, es la gran discusión y el punto que tenemos que llevar en paralelo. Es decir, que la liga ya no es que tenga unos parámetros. Es que te va a condicionar si te permite computarlo de CVC como parte del fair play o lo que traigas tú de otro fondo. Es decir, que la liga tú puedes venir con un acuerdo similar o mejor de otro fondo y la liga te diga, sí, pero este acuerdo no computa para el fair play porque no es parte de los ingresos estos, aquellos o tal cual es. Ahora, ese mismo acuerdo parecido a través de la liga Impulse con CVC, ese sí te permitirá una parte que sea parte del fair player financiero. O sea, que al final esto de que dice Tebas, no, las reglas son iguales para todos, es falso. Hay unas reglas para los que firman con CVC y hay unas reglas para los que consiguen ingresos, tipo los de CVC, por otra vía. Esos tendrán otras reglas. Entonces, no las reglas, esto que el otro día se hinchaba la boca a Tebas, las reglas son iguales para todos. No, depende. Depende con quién firmen. Claro. Dice, implica una decisión arbitraria de la liga, dice el señor Romeu. Si llevo una operación equivalente a otra, ¿por qué me obliga a hacer una cosa que es peor cuando el resultado es el mismo? Te vienen a decir que si firmas esto tendrás esto y si firmas lo otro no lo tendrás. Básicamente, esto que dice, repito, si esto es verdad, lo que estaría diciendo Tebas no es cierto. Él no tiene unas reglas únicas para todo el mundo. Él tiene unas reglas únicas que son dependientes de si firmas o no con ellos. Con respecto a la venta de BLM, esto del merchandising, dice, ahora hay que ganar tiempo. Por eso pedimos al socio que habilite las palancas, que nos habilite BLM y los derechos de TV. Elegiremos la mejor palanca para que los números sean los mejores posibles. Dice, bueno, están hablando ahora de que hay, que tienen una oferta de 275 millones por el 49% de BLM que no les gusta. Por lo tanto, están buscando otras alternativas. Dice, lo que hacemos es tener habilitadas diferentes palancas para tener más poder negociador. Estamos muy cerca de cerrar varias cosas. Claro, es que tú necesitas poner en competencia, digamos, a las empresas y a los fondos. Dice, por más de un 10% no nos gustaría vender los derechos de TV. No sé de qué aquí se refiere, verdaderamente. Supongo que estamos hablando de BLM. Lo que pasa es que aquí vuelve a hablar de CVC y ahora se me están cruzando la información de lo que pone aquí el mundo deportivo porque abren las comillas y no las cierran y no sé lo que es. Dice, la cifra puede ser bastante equivalente a lo de CVC, la liga. Lo que no queremos es hipotecar a 50 años. No sé si llegaremos a 270 millones, pero quedará muy cerca. Y no queríamos pasar de 25 años en cuanto a los derechos televisivos. Esto es algo que ya dijo Laporta siempre, que esto de los 50 años no tenía ningún sentido. Que era como retroceder a los años 70 y haber firmado año en los años 70. Y ahora te encontrarías que en el 2007 te habrías encontrado que eso estaría desfasadísimo. Y el presidente que estuviera en ese momento estaría flipando, como estamos flipando nosotros ahora, con lo que hizo Bartomeu con la masa salarial. Dice, explicar las condiciones a los compromisarios, si digo eso estoy muerto. Se refiere a explicar en detalle todo. Estoy desvelando mis cartas. Es una negociación. No sabrán el nombre nominativo, porque lo estoy poniendo en competencia. Las condiciones básicas sí las explicaremos. Lo que deben entender nuestros socios es que estamos poniendo en competencia para elegir la mejor opción. Claro, esto es lo que siempre pasa, incluso pasaba con lo del acuerdo de Spotify y con otras empresas, que tú a los compromisarios, en cierto modo, les puedes contar ciertas cosas. Pero lo que tú cuentas a los compromisarios, luego sale reflejado en la prensa, porque es público, es en abierto. Y esto es, claro, si tú cuentas según qué cosas, pues con la gente con la que estás negociando, te ven las cartas y ya no puedes negociar igual. Bueno, le preguntan sobre las rebajas salariales y dice, Mateo Alemán ha hecho un gran trabajo, tenemos una masa salarial de 560 millones de euros, comparada con el Bayern, es el doble. Ellos tienen 300 millones y el Madrid 400. Esta pregunta me la hacía ayer. ¿Cuál era el costo salarial del Barça versus el Madrid? Tíos, pagamos 160 millones de euros para un equipo que no es capaz de ganar la Europa League. Es de locos, es de locos. No tienen la calidad para cobrar lo que están cobrando y es de locos. Y cobramos casi el doble que el equipo que nos metió un 8-2 en Champions. Es una puta locura. Lo del Barça, lo que ha hecho el señor Bartomeu, dicen que es un gran empresario, me lo paso por el culo que es un gran empresario. A ver, el Barça ganaba más dinero que estos equipos, esto está claro, ingresaba más, pero no ingresaba el doble que los demás. Entonces, ¿por qué estaba pagando el doble por jugadores que tampoco ganaban el doble en cuanto a títulos? Entonces, no entiendo. Dice, las negociaciones con la plantilla serán individuales. El café para todos no se aplicará en esta casa. O sea, cada caso es el que es. Dice, con los veteranos irán en función de los intereses técnicos y de dónde haya más interés para el club. Los contratos más costosos se han de negociar antes. Dice, sobre los pesos pesados, si se tienen que ir alguno, dice, es decisión del propio jugador. Los jugadores tienen unos acuerdos que alguien les ha firmado, aquí Puyita Bartomeu, y aquí se está hablando de ponerles la mano en el bolsillo a estas personas. No han cometido ningún pecado, no nos podemos permitir ciertas situaciones, pero hay que hacer una valoración. No han engañado a nadie y el Barça ha respetado sus acuerdos. Otra cosa es que se haya que negociar con ellos. Esto es muy interesante porque, esto es importante decirlo, es cierto, los jugadores al final culpables no son. Si tú tienes un dirigente, aquí el culpable es Bartomeu, si tú tienes un dirigente que maneja la caja, que tiene la llave en la caja fuerte del dinero, que de repente te viene y te dice, a ti te voy a pagar el doble que en otro equipo. Claro, tú vienes corriéndolo. ¿Cómo? Ah, cojonudo. Pues si me pagan el doble, cojonudo. Aquí el problema es la negociación de Bartomeu, que le subió a los pesos pesados la pasta a lo loco cuando eran jugadores que se tenían que haber ido. Es que me dijeron que iban a ganarlo todo. Pero tío, ¿qué te van a decir? ¿Qué me estás contando? Claro, los jugadores te van a decir cualquier cosa con tal de que le subas el... Bueno, es una... Lo de Bartomeu realmente es para mediar y no echar gota. Venta de jugadores. Dice, en estos momentos no tenemos presupuestado ni un euro de venta de jugadores. Lo que se habla es un tema técnico. Sobre Frenkie de Jong es una cosa, es que se obtenga dinero y otra que te sirva para otros pagos. O sea, que yo no sé si la venta de Frenkie te serviría para... para computar contra el Fair Play financiero y poder fichar a Lewandowski. Bueno, con lo de la Superliga dice que, nada, que el Barça ya hablará de este tema, que en realidad considera que Florentino lo hizo mal haciéndolo público a través del chiringuito y que tenía que haber negociado directamente con la UEFA. Y si siguen pasando motos por delante de mi casa lo que voy a hacer es coger una piedra y voy a empezar a tirar piedras por la ventana. Bueno, señores, no me enrayo más porque este vídeo se ha ido un poco de madre. Estas son las palabras de nuestro vicepresidente económico, Eduard Rumeu, que le he llamado Bartomeu, pero aclararos un poco. Cuando he dicho cosas malas era Bartomeu y cuando he hablado de las declaraciones era el señor Rumeu, por si en algún momento he cruzado los nombres, como me pasó el otro día con Mbappé y Dembélé, que llamé a Dembélé, Mbappé, a Mbappé, bueno, dice unos cristos que no había quien se aclarara. Pero bueno, como estáis aquí, me tenéis mucha estima, me aguantáis bastante estos errores y estas mierdas que suelo cometer. Señores, nos vamos a dejar aquí, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider Cule. Hasta la próxima.